Edith, saliste bien en la escogencia Hombre, muy contento hermano porque en la lista que teníamos, era uno de los tres primeros que teníamos en la lista vos sabés de la calidad de Junior un hombre que se faja en todo momento experiencia, doble rol un hombre de selección nacional, de liga profesional doble rol un hombre que a la hora que lo llamás está dispuesto y nosotros muy contentos con esa escogencia y unido a Cairo, a Kenny, a Lester a Mainormado, a Andivido creo que estamos completando un staff que nos va a llevar a pelear todos los juegos. No es fácil el grupo pero bueno, tu picheo es la clave hermano, aquí la gente si miraba al equipo podía decirte necesitamos bateo pero agarrar experiencia la liga de repechaje ahorita, que es lo que se impuso, se impuso el picheo el equipo que tiene picheo es el equipo que compite, nadie creyó que Ginoteca pudiera ganarle a León ese juego para pasar a esta pero con que le ganó a puro picheo hicieron una que dos carreras y fue suficiente para ganar entonces nosotros apostamos que tenemos líder de robo segundo en robo buenos tocadores de bola tenemos a Norlin Cabrera que está pegando a Jonrone, a Jarón Morales estamos apostando que eso siga haciendo su trabajo y hacer carrera para que ese gran staff que hemos conciliado haga su trabajo y obtener victoria ¿qué vas a hacer con Junior? ¿vas a abrir o vas a darle bala? no, es abridora recordá que ahora los juegos son de 7 y estás hablando de que Junior te puede tirar 5 o 6 y si él lleva poco picheo a él no le quitas la bola y te tira 7 innings ¿no tenés temor de que el brazo esté cansado? él es un hombre fuerte él es un hombre que ha lanzado al igual que Fidencio al igual que otros lanzadores es un hombre que con poco tiempo se recupera y en Granada le vamos a dar un buen trato para que él se sienta lo más cómodo posible ¿qué pasó con Novoa? Novoa, hemos hablado con él y está descartado por lo menos para esta segunda etapa pero para si pasamos a los 8 que estamos seguros que lo vamos a hacer contamos con Novoa Marín tuvo otra opción y decidió no venir y respetamos su decisión Gracias Edi para la zona y tú un bola cerca